Yo te cuento una anécdota nomás para que veas cómo es. Yo cuando debuté en la selección contra Paraguay, 17 de noviembre del 2004, partida eliminatoria. Estamos como octavos y no ganamos, estamos liquidados en Uruguay. Y bueno, ganamos 1 a 0, gol de Pavolio de cabeza. Entre el tiempo en el vestuario, siempre nos cambiamos la camiseta, yo me cambio de la camiseta y la dejo en el piso sin darme cuenta. Y viene Darío Rodríguez, que en ese momento era un tipo de referente, y me toca la espalda y me dice, se puede abrir, es la celeste, en el piso no puede estar.